Un reconocido líder comunal del Catatumbo ha recibido unas 10 llamadas en las que un hombre le pide plata a nombre de un grupo armado ilegal. Lo primero que le exige el desconocido es que no se acuda a la autoridad. Para que no vaya a hablar con la ley, para que no vaya a hablar otra cosa, a lo que no debe. Usted está haciendo un favor, usted no está haciendo nada malo. De manera insistente, el extorsionista pide la plata intimidando al agricultor. En el desarrollo de la conversación, el delincuente lanza la suma de dinero que quiere que le consignen. Por eso le estoy diciendo, ¿cuánto me puede colaborar? ¿Cuánto me puede colaborar? Bueno, yo le di un millón de pesos, pero díganme a qué hora me lo tiene, porque yo lo veo como muy tranquilo, mano. Además, pide que el giro lo hagan desde uno de los municipios del Catatumbo. A las 11 de la mañana lo llamo y va al pueblo para no mandar a esta noche a su casa, entonces me hace el favor y me pone eso por un giro, para que se vean los muchachos. La persona que está siendo acosada por el extorsionista, quien pidió reserva de su identidad, se ha negado a pagar, pues considera que la llamada viene de algún delincuente común, pero da a conocer su caso, para que la gente no caiga en la trampa de esos delincuentes.